¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres la más valiosa perla La única y más bella Ya todo lo he vendido Para comprarte enseguida Eres la más valiosa perla Eres blanca como nieve Así es tu amor de puro Soy dichosa en tenerte Encontré lo más valioso Eres todo mi universo Eres el rey de mi vida Nada vale la pena Si tú no reinas Tú eres el tesoro de mi vida Nada vale la pena Si tú no reinas Tú eres mi preciada perla fina Eres mi alegría Por ti yo compro el campo entero Nada es catimo Contra el de tenerte Por siempre conmigo Eres mi tesoro de mi vida Eres mi tesoro y mi ver la fina Nada vale la pena Si tú no reinas Tú eres el tesoro de mi vida Nada vale la pena Nada vale la pena Si tú no reinas Tú eres mi preciada perla fina Somos peregrinos Que venimos hoy aquí Desde continentes y ciudades Queremos ser misioneros del Señor Llevar su palabra y su mensaje Ser como María la que un día dijo sí Ante la llamada de tu proyecto El cielo se goza y canta de alegría Toda la tierra lava tus porcentos Ve aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Ve aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Tu sierva yo soy Tu sierva yo soy Tu hija yo soy Tu hijo yo soy De ser como María disponible Hágase en mí según tu palabra Ve aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Ve aquí, la sierva del Señor Ve aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Ve aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Comprometido sí Comprometido sí Como María Como María Que sumo ser La sierva del Señor Arriba, arriba, corazones Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ve aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Ve aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Ve aquí, la sierva del Señor Ve aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Ve aquí, la sierva del Señor Ve aquí, la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Ve a mí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ve a mí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. La sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.